Precisamente en Cali se realizó la primera mesa técnica del Plan Jarillón, un proyecto que pretende reparar a más de 3.000 familias que habían sido desalojadas de este sector hace 12 años. Adelante, Daniela Hinao, con toda la información. Buenas noches. Damar, si te lo vio, entonces muy buenas noches. Así es, pues mire, para las más de 3.900 familias que se encuentran asentadas a los alrededores del Jarillón del río Cauca, el gobierno nacional ha propuesto dos alternativas para estas personas que han vivido históricamente esta problemática. La primera está enfocada precisamente en salvaguardar el medio ambiente del río Cauca y la segunda está enfocada en buscar una vivienda más digna para las familias. Desde hace más de una década, 3.700 familias continúan a la espera de ser reubicadas ante la inminente ruptura del dique del Jarillón en Cali, a causa del cambio climático, que podría generar una inundación con resultados devastadores. Vamos a liderar desde Planeación Nacional una solución definitiva que garantice los derechos fundamentales, especialmente de 115 familias que no están siendo incluidas en el proyecto de Plan Jarillón y de más de 3.000 familias que aún continúan sin ser reubicadas. El gobierno nacional liderado por la Dirección Nacional de Planeación trabaja en un proyecto estratégico para proteger a la ciudadanía. Esa iniciativa incluye la recuperación ambiental y la protección del río Cauca. Simultáneamente se abordará la reubicación de las familias ubicadas en esta zona de alto riesgo. Hoy vemos la oportunidad con este cambio de gobierno a luchar por esos derechos que nos vulneraron hace 10 años atrás, que creemos que con ustedes en el gobierno, en este gobierno del cambio de la vida, va a ser posible encontrar esa solución que hemos estado esperando por tantos años. El compromiso desde el gobierno nacional es resolver este complejo problema social que ha persistido por más de 15 años para brindar seguridad y el bienestar a los habitantes afectados por la amenaza del Jarillón en Cali.